que se prenda el cerro que se prenda buenos días saluditos es hora de prender el cerro nos vamos a prender con un tema muy delicado pero que a lo mejor bueno le gusta a la gente ya saben los que no me siguen todavía pues a los invito a que me sigan si les gusta este segmento se llama que se prende el cerro son temas de controversia de toda índole y bueno voy a hablar porque se de lo que hablo en mi persona conste no señores cuando venimos a este país todos los que llegamos de inmigrantes a este país al cabo de un año dos años tres años decimos o maldecimos maldecirlo este país nos da todo me da todo no 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 señores este país nos da oportunidades muchas oportunidades tiene uno de de hacer cosas te da oportunidades de hacer lo que quieras hacer de trabajar duro de ganar de tener de invertir en otra parte si tú quieres en tu tierra donde vengas pero te da oportunidades nadie te regala nada no te regala nada en este país este país es el país de las oportunidades eso es lo que te da oportunidades de afuera no nos da nada ni me da la casa ahora hasta en la residencia hasta en la ciudadanía ya están los permisos te los ganas también con tu buena acción con tu buen récord te ganas ese tipo de problemas entonces aquí son oportunidades no te regalan nada oportunidades para que tú te ganes las cosas ánimo que se prenda el cerro que se prenda compa saludos gracias por compartir mis videos gracias por follarme su amigo el Wissachi en la Luense buen día vámonos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video